Bueno, bienvenido al curso de dinámica, y lo que vamos a ver hoy, vamos a seguir con la materia sobre las leyes de Newton. Eso sí que vamos a empezar a ver aspectos relacionados con el movimiento curvilíneo. Si se acuerdan cuando lo vimos al nivel de cinemática, el movimiento curvilíneo significaba que un objeto, o en este caso una partícula puntual, un objeto puntual, se va a poder desplazar en dos dimensiones, dentro de un plano, pero no necesariamente siguiendo una línea recta ni nada, un movimiento curvilíneo, un movimiento general. Entonces en ese aspecto vamos a ver cómo se interpretan las ecuaciones de la cinética, en términos de la ley de Newton, para el caso del movimiento en este escenario. Muy bien, vamos a comenzar, voy a compartir la pantalla, y empezamos con la clase. Muy bien, entonces, vamos a empezar a ver, como les decía, lo que era el movimiento curvilíneo. Nosotros anteriormente ya habíamos visto, o sea, la clase anterior, la clase de ayer, el movimiento en una dimensión, donde, básicamente las ecuaciones de movimiento, de movimiento, de una partícula, de un objeto puntual, era básicamente que la fuerza partida por la masa nos dictaba lo que era la aceleración y con eso ya de ahí partíamos a lo que era la cinemática, cinemática, donde podíamos conocer cuánto era la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo, sabiendo cómo se comporta la fuerza. Dentro de, si depende del tiempo, de la posición, o de la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, este era simplemente el movimiento en una dimensión, y era relativamente sencillo de entender con lo que ya habíamos visto respecto a la cinemática en una dimensión. Bueno, en el caso del movimiento curvilíneo, no va a ser distinto al caso de la cinemática en dos dimensiones, porque básicamente se sigue cumpliendo que el vector fuerza dividido por la masa nos va a dictaminar cuál debe ser el vector aceleración que va a tener el cuerpo que se está moviendo en el espacio en dos dimensiones. Simplemente ahora nuestro sistema de ecuaciones vectoriales va a implicar dos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Primero que nada, vamos a tener la implicancia que si la fuerza, recuerden que la fuerza nos dictamina lo que es la aceleración, entonces en dos dimensiones nosotros vamos a tener que la fuerza partido por la masa va a dictaminar lo que es el vector aceleración, y si se acuerdan, el vector aceleración está relacionado con el cambio del vector velocidad en función del tiempo. Eso significa que por ejemplo, si el vector aceleración es paralelo al vector velocidad, el objeto acelera en una línea recta, pero si hay algún tipo de ángulo, o sea, el perdón, es distinto, o sea, si hay un ángulo distinto de cero entre esos dos vectores, va a implicar que la velocidad va a ir cambiando según para donde apunte la aceleración, y eso va a significar que el movimiento va a ser curvilíneo, porque en cada instante donde está la velocidad, la aceleración le va a decir que se vaya curvando y vaya tomando un camino distinto. Esto está basado también, lo pueden pensar como cuando vimos las coordenadas intrínsecas, o el centeno intrínseco, donde vimos el vector tangencial y el vector normal al movimiento. En este caso, el vector normal principalmente va a estar distaminado también para donde apunta la fuerza. O sea, eso quiere decir que por ejemplo, si yo tengo un objeto que lleva una cierta velocidad en esa dirección, en principio, si no existe ninguna fuerza sobre él, el objeto se debería mover en línea recta siguiendo una velocidad constante. Si existiese una fuerza y por lo tanto una fuerza en esa dirección, eso significa que nuestro objeto ahora se va a desviar siguiendo la indicación de la fuerza que condiciona la aceleración. Entonces, por ejemplo, más que esa fuerza sí, si consideramos el caso de la presencia de la fuerza de gravedad, donde en este caso la fuerza va a ser la masa por la aceleración de gravedad en la dirección negativa, o sea, eso quiere decir que está apuntando siempre hacia abajo en nuestra pantalla, eso significa que en cada instante nuestro objeto va a estar afectado por la fuerza de gravedad y eso significa que nuestro movimiento en este caso se va a comportar básicamente como un movimiento parabólico, donde en cada instante el cuerpo va a sentir una fuerza siempre en la dirección vertical, pero apuntando hacia abajo. entonces en ese instante en cada uno de esos instantes el vector velocidad va a ir cambiando pero se va a mantener en la dirección tangencial al movimiento que está distribuyendo el objeto, entonces en ese sentido una de las implicaciones grandes de ahora considerar un movimiento curvilíneo es que la fuerza no va a estar siempre alineada con el movimiento o con el vector velocidad eso significa que nuestro objeto va a estar recorriendo una curva en dos dimensiones bueno si lo pensamos ya un poquito más tomando lo que es la segunda ley nosotros ya hemos visto que la suma de todas las fuerzas externas va a condicionar lo que es nuestra aceleración o la segunda derivada en función del tiempo del vector posición y va a ser proporcionada a la masa con el factor de proporcionalidad de la masa y eso va a significar como ahora vamos a estar en dos dimensiones ya que un movimiento en un plano y si consideramos lo que son las coordenadas cartesianas nos vamos a dar cuenta que básicamente tenemos dos ecuaciones de movimiento una ecuación de movimiento para el eje X o para la componente y tonco y otra ecuación de movimiento para la coordenada de Y o la componente J tonco donde la suma de las fuerzas en el eje X nos van a condicionar la aceleración en el eje X la suma de fuerzas en el eje Y nos va a condicionar la aceleración en el eje Y entonces cuando estemos en dos dimensiones vamos a tener una complicación un poquito más grande pero tampoco es tan difícil ya que las formas de nuestras ecuaciones siguen el F igual M por A sigue valiendo simplemente que ahora es vectorial muy bien entonces como ya puede más o menos instruir si nos vamos a tres dimensiones va a ser exactamente la misma historia en vez de ser un movimiento curvilíneo en dos dimensiones lo podemos pensar con un movimiento curvilíneo en tres dimensiones simplemente que ahora nuestro objeto se va a mover en alto ancho y largo sobre las tres coordenadas cartesianas y en ese sentido vamos a tener la misma relación la suma de los vectores fuerza la fuerza total va a corresponder a las fuerzas lo va a poder como base nuestros vectores unitarios del sistema cartesiano entonces en este sentido de nuevo cada una de estas ecuaciones va a estar relacionada con la fuerza las aceleraciones van a estar relacionadas con la fuerza y la constante de proporcionalidad va a ser la masa del cuerpo con el que estemos estudiando bien entonces como ya lo habíamos visto anteriormente esta ecuación de que está acá la segunda ley es una ecuación vectorial y eso va a implicar como un vector en realidad no depende de su base un vector independiente de la base donde esté simplemente cuando tenemos que calcular los objetos los vamos a tener que llevar a una base o a un sistema coordenado entonces imagínense que podríamos describir las mismas ecuaciones en términos de coordenadas cilíndricas donde recuerden que para las coordenadas cilíndricas nuestra base son el retongo tetatongo catongo sigue siendo el vector recuerden que un vector lo podemos describir en distintas bases simplemente estamos describiendo ahora como se vería en las coordenadas cilíndricas entonces en ese sentido tendríamos que la suma de las fuerzas externas tendría una componente en la componente de retongo una componente en la dirección de tetatongo y una componente en la dirección de catongo lo mismo va a pasar con la aceleración nosotros vimos como era la aceleración en coordenadas cilíndricas y en coordenadas polares en el sentido de que el vector aceleración va a depender de la doble derivada en función del tiempo de la posición de la distancia entre el objeto y el origen menos la distancia por teta punto al cuadrado esa es la componente retongo de nuestra aceleración la componente de tetatongo de nuestra aceleración va a ser la distancia entre origen y objeto por teta dos puntos o la segunda derivada en función del tiempo de teta más dos veces r punto teta punto y por último la componente relacionada a catongo de nuestra aceleración que está en la dirección de z dos puntos entonces de esa manera nosotros tenemos que nuestra ecuación de movimiento pueden ser un poco más complicadas porque nuestros vectores unitarios ustedes si se acuerdan bueno este no pero por lo menos estos dos van a depender de la posición del objeto entonces si tenemos una fuerza que depende de la posición vamos a tener una pequeña complicación porque estos vectores van a ir cambiando entonces esos términos que están acá van a ir también dependiendo de la posición de nuestro cuerpo pero van a haber casos donde las fuerzas se van a comportar de manera más amigable y vamos a poder escribirlas de manera más bonita en este sistema coordenado y no en el sistema coordenado cartesiano donde se van a ver más feas por ejemplo la ecuación de movimiento en el sistema cilíndrico va a corresponder básicamente simplemente a la suma de las fuerzas en la componente R por la masa por la componente en el retongo de la aceleración lo mismo para la componente tetatongo y lo mismo para el cetatongo pero aquí ya tenemos una cierta una cierta similitud en el sentido de que bueno esta se parece a las cartesianas pero aquí nuestra nuestro objetivo a resolver deberían ser la posición el ángulo y la altura de nuestro objeto por ejemplo y al igual que antes si nosotros hiciéramos el mismo juego porque como vimos las coordenadas cilíndricas mencionamos lo que eran las coordenadas esféricas pero vimos lo que eran las coordenadas intrínsecas podríamos escribir las ecuaciones de Newton la segunda ley de Newton en términos de las coordenadas intrínsecas en el sentido de que como sabemos que la aceleración va a tener una componente proporcional a la dirección tangencial y otra componente proporcional a la dirección normal del movimiento entonces nosotros vamos a poder describir el vector fuerza de hecho lo debería haber escrito acá vamos a poner aquí en un lado la suma de la fuerza externa como una cierta suma en la componente tangencial más la suma en la componente normal de tal manera que la ley de Newton la segunda ley de Newton nos va a quedar dictaminado de esta manera las componentes normales o sea las componentes tangenciales y las componentes normales abajo de tal manera que vamos a tener que resolver el sistema en ese sistema de referencia en ese sistema coordenado y como les decía lo mismo va a pasar con las coordenadas esféricas etcétera etcétera entonces en ese sentido aquí el gran problema no es tanto la cinemática porque la cinemática ya la conocemos sino poder escribir o poder encontrar el sistema coordenado que sea el más adecuado para nuestro sistema para el problema que queremos resolver para la aplicación que estamos buscando van a haber algunas fuerzas que se vean mejor en coordenadas cartesianas van a haber otras fuerzas que se ven mejor en coordenadas polares y otras que van a ver mejor en coordenadas en coordenadas intrínsecas por ejemplo antes de que empecemos a hacer algunos ejercicios porque básicamente esta parte es súper directa entonces ejemplos de fuerzas que se ven bonitas en los sistemas coordenados vamos a poner aquí vamos a poner más grueso aquí entonces por ejemplo ejemplos de fuerzas y sistemas coordenados por ejemplo si consideramos la fuerza de gravedad a baja altitud o sea básicamente en la superficie de la tierra nosotros sabemos que esa fuerza es básicamente menos mg en la dirección de catongo eso que quiere decir que por ejemplo si tenemos un problema de un movimiento parabólico coordenada x coordenada y de un cierto objeto que viaja y solamente se ve afectado por la fuerza de gravedad el sistema coordenado más adecuado sería describirlo en términos de las coordenadas cartesianas pues como bien sabemos en este escenario la coordenada como la aceleración como la aceleración lo hago con aquí va a tener una componente en x una componente bueno la vamos a poner en x y una componente en z para seguir usando la misma coordenada que tenemos acá esto debería ser z sabemos que en la ausencia de otras fuerzas el movimiento va a ocurrir en un plano en este caso lo vamos a poner en el plano xz entonces nosotros ya sabemos que debido a esto que está acá arriba nuestra ley de newton va a implicar que por ejemplo la aceleración en la componente x va a ser igual a 0 ya que la fuerza no tiene componente en y tongo mientras que la aceleración en la componente z va a ser igual a menos mg y va a ser también constante en el tiempo y constante en el espacio o que no dependa de la posición por lo tanto de aquí ya sacamos lo que es si se acuerdan las distintas coordenadas bajo el sistema bajo en el caso de un sistema uniformemente acelerado menos bueno aquí me faltó el mg para que fuera la ley de newton entonces aquí sería menos g partido por 2 por t cuadrado perdón aquí sería así nomás porque la componente la componente x mientras que la componente y o la componente z perdón sería la altura inicial más la velocidad inicial en la componente z menos la aceleración partido por 2 que en este caso corresponde a g por el tiempo al cuadrado entonces en este sistema el problema sería bonito de escribir porque si lo quisiéramos escribir en coordenadas polares si tenemos nuestro sistema que va aquí y tenemos el movimiento de nuestra partícula hasta acá vamos a tener que seguir el movimiento a medida que se mueva y vamos a tener que saber cómo cambia el ángulo cómo cambia el radio y escribir las ecuaciones eso sería más complicado ya entonces en ese sentido nuestra coordenada catongo iría cambiando dependiendo donde se encuentre el objeto entonces el sistema de coordenadas polares para esta fuerza de gravedad a baja altitud no es el más adecuado por ejemplo imagínense un caso donde tenemos por ejemplo una mesa y sobre la mesa tenemos un clavo y sobre ese clavo tenemos un resorte sobre que está amarrado a una a una masa y esa masa nosotros la empujamos hacia el lado de tal manera que básicamente se mueve en horizontal digamos que sin fricción en este caso como no existiría la fuerza la fuerza de gravedad estaría contrarrestada con la fuerza normal de la superficie de la mesa imagínense que es una mesa entonces en este sentido el sistema más adecuado para poder trabajar sería con las coordenadas polares ya que la fuerza en este caso sería menos K digamos que esto tiene un largo L o un largo R0 el largo normal sería R0 menos R o R menos R0 perdón R menos R0 en la dirección de retongo y eso sería con un signo más ahí eso significa que cuando R es más grande que R0 con un signo menos perdón para que coincida bien y mientras tanto la aceleración sería la que ya habíamos visto tanto la componente en el retongo más una componente en tetatongo la componente en tetatongo no nos interesa en principio porque tiene aceleración 0 debido a que la fuerza no tiene componente en tetatongo esta cosa es 0 tetatongo más 0 catongo entonces en este en este caso el sistema sería más bonito de escribir en coordenadas cilíndricas entonces este sería un coordenadas cilíndricas por ejemplo ahora bien un caso con coordenadas intrínsecas podría ser el mismo caso de la piedra que lanzamos pero si consideramos la fuerza de resistencia del aire ya que como bien saben la fuerza de resistencia del aire va a ser contraria a la dirección de movimiento del objeto independiente para donde se mueva por lo general a veces se parametriza como un término constante va a una velocidad por el módulo de la velocidad en la dirección de la velocidad y si se acuerdan la dirección de la velocidad es el vector tangencial o también como lo escribimos también antes el vector tangencial de esa manera entonces en este sentido un movimiento de una partícula de una piedra de un objeto que se mueve a través del aire y que recibe los efectos al roce con el aire tendría la forma más fácil de escribirlo serían las coordenadas intrínsegas ya en ese sentido serían distintos ejemplos de cómo poder trabajar y dónde va un poco la experiencia que ustedes van a desarrollar es poder ver un problema y pensar en qué sistema de referencia o en qué sistema coordenado les conviene trabajar entonces ahora vamos a hacer un par de ejercicios el primero el 1550 del relay Sturges que dice básicamente y bueno y el segundo para que si quieren lo pueden ver después el 15055 del relay Sturges que nos dice que una manzana de 100 gramos cae de una rama situada a 3 metros de altura al caer un fuerte viento transversal ejerce una fuerza horizontal de 0,05 newton y nos preguntan determinar la distancia horizontal que recorre la manzana en su caída entonces este es el 1550 el de esta entonces por ejemplo lo vamos a ir analizando paso a paso ya sabemos que la suma bueno las fuerzas que están en un problema de este estilo en principio tenemos la fuerza de gravedad y también tenemos la fuerza del viento que nos la están dando nos están diciendo que en un caso son 0,5 newton la fuerza del viento y la fuerza de gravedad va a ser la aceleración de gravedad por la masa por la masa que tenga que tenga el objeto ya entonces en este sistema que tenemos la coordenada el vector unitario y tongo hacia la derecha y el j tongo hacia arriba nosotros nos va a quedar que la fuerza de gravedad va a ser menos mg en la dirección de j tongo la fuerza del viento va a ser el módulo de la fuerza del viento en la dirección de j tongo donde el módulo de ese vector es 0,05 newton que es nuestro dato y por lo tanto vamos a poder obtener nuestra ecuación de movimiento a través de la segunda ley en este caso la segunda ley nos dice la suma de todas las fuerzas nos van a dictaminar lo que es la aceleración y por lo tanto vamos a tener que en la dirección y tongo nuestro sistema va a ser f de b igual a la masa por la aceleración en la componente x en la dirección j tongo va a ser menos mg igual a m por y dos puntos y por lo tanto de aquí mismo ya podemos más o menos intuir como se comportan las distintas componente por un lado la aceleración va a corresponder a el vector de la fuerza del viento o sea el vector a la componente al módulo del vector fuerza del viento partido por la masa mientras que la aceleración en el eje x en el eje y perdón vertical va a corresponder directamente a menos g a menos la aceleración de gravedad entonces aquí vemos que como la fuerza del viento es constante y la aceleración de gravedad también es constante entonces el problema se resuelve utilizando lo que ya conocíamos de cinemática que el vector posición en coordenadas cartesianas va a equivaler al vector posición inicial más el vector velocidad inicial por el tiempo más el vector aceleración partido por dos por el tiempo al cuadrado y el vector velocidad también va a ser el vector velocidad inicial más el vector de aceleración por el tiempo transcurrido donde con respecto al tiempo inicial muy bien entonces a este punto lo que tenemos que hacer es resolver y encontrar las distintas componentes según lo que nos están estipulando entonces si separamos por componentes las posiciones vamos a tener básicamente para x y para y exactamente la misma forma tenemos que ahora tomar en cuenta las condiciones iniciales las condiciones iniciales por ejemplo para la posición en horizontal es cero ya que nos están preguntando también la distancia que recorre al caer debido al efecto del viento entonces nuestra posición inicial horizontal es cero parte del reposo eso también significa que nuestras velocidades en la componente horizontal y en la componente vertical van a ser cero también y por lo tanto nos van a quedar que nuestras componentes verticales y horizontales por ejemplo para x en función del tiempo va a ser f de b partido por 2m por el tiempo al cuadrado mientras que yt va a ser igual a la posición inicial que eso de hecho sería más útil si lo agregásemos también acá donde tenemos que son 3 metros ahí sí 3 metros es la posición la altura inicial y menos la aceleración partido por 2 que es g g medios por el tiempo al cuadrado entonces ahora queremos encontrar el tiempo o sea la distancia para el tiempo cuando la altura es 0 entonces tenemos que resolver ese sistema bastante directo que eso va a significar que en este caso vamos a necesitar dos sistemas de ecuaciones como les decía el tiempo de asterisco va a ser el tiempo necesario para que nuestra manzana haya topado suelo o por lo menos su altura en esa posición va a ser 0 mientras que en el tiempo de asterisco va a ser la distancia que ha recorrido en horizontal para que el sistema funcione para que esto caiga sin ningún problema entonces básicamente tenemos un sistema de dos ecuaciones con una incógnita de esta ecuación que tenemos acá o sea de dos incógnitas básicamente de esta ecuación que está acá podemos encontrar lo que vale este asterisco y después este asterisco lo introducimos en el sistema de arriba y obtenemos la solución entonces en este caso simplemente no es necesario hacer toda la álgebra porque es bastante directa vamos a tener que la posición horizontal va a ser el vector velocidad del viento partido por 2m por 6 partido por g y eso bueno los dos se nos van a cancelar nos va a dar esa expresión que está ahí directamente algebraica pero al reemplazar los valores nos va a entregar que la distancia horizontal es básicamente 0.15,3 metros entonces aquí nos podemos dar cuenta bueno entonces lo podemos simular de manera bastante rápida dentro del alcudo entonces por ejemplo bueno esto está un poco fuera de escala vamos a poner aquí nuestra manzana vamos a pintar nuestra manzana con un cuerpo y le vamos a agregar una fuerza mejor esto lo vamos a quitar vamos a poner nuestro vector fuerza hacia el lado y lo vamos a pintar para que nuestro objeto no se nos no pierda el camino también lo vamos a pintar de tal manera que no desaparezca y esto lo vamos a hacer más chico para que no más grande para que identifiquemos nuestra manzana entonces aquí podemos ver básicamente vamos a escorrer la animación dependiendo de la intensidad de la fuerza que hemos puesto vamos a poder ver cuál es la implicancia o cuánto el efecto que tiene sobre sobre el desplazamiento en horizontal entonces en este caso ahí vemos que nuestro objeto básicamente se está moviendo bueno aquí en este caso también paso que la fuerza que estamos aplicando vamos a dar una fuerza un poco más exagerada hacia el lado vamos a volver a pintar el objeto y de nuevo ahí bueno ustedes ya se pueden dar cuenta que por un lado tenemos el efecto de la fuerza de gravedad que acelera hacia abajo nuestro objeto pero por otro lado tenemos el efecto de la fuerza del viento que lo acelera hacia la derecha y ahí vemos cómo en este caso cae nuestro objeto no sé dónde se fue a parar se fue a parar entonces básicamente lo que estábamos viendo es pero con ecuaciones muy bien entonces ahora espero que haya quedado claro ese problema más o menos si tienen dudas preguntas ya saben que lo pueden escribir en el chat también o interrumpirme entonces vamos a hacer el segundo problema que va a ser el ejercicio 055 de Ruiz Sturges entonces nos dicen básicamente que tenemos una bola de un material cualquiera pero que pesa 2 kilogramos atada al extremo de un hilo de 2 metros y que recorre una circunferencia en un plano vertical básicamente esta cosa se está moviendo así entonces nos dicen que si la bola es de 4,5 metros o sea llega a una velocidad de 4,5 metros en la posición más alta o sea cuando está acá tiene una velocidad de 4,5 metros partido por segundo determinar la tensión del hilo y la velocidad de la bola cuando estamos en teta igual 45 que debería ser una cosa por ahí y cuando teta igual 270 que sería acá entonces nos están preguntando cuál es la velocidad en eso la tensión del hilo en esos puntos sabiendo la velocidad que lleva nuestro objeto allá arriba entonces más o menos ustedes ya se pueden imaginar cómo puede ser la situación que estamos viendo entonces lo podemos simular rápido en el alguru también para que se imaginen la situación pero no creo que sea tan complicado de imaginar donde tenemos eso tenemos lo que sería el equivalente al hilo vamos a poner un eje que me quedó fuera de lugar pero en nuestra bola la vamos a clavar aquí vamos a moverlo un poco para el lado para que quede todo alineado ahí sí ahí sí entonces ya como se pueden imaginar nuestra bola si nosotros la impulsamos vamos a pintar también va vamos a tener la ahí sí no quedó muy pegado esto se pegó al fondo y por eso no se mueve ahí sí entonces como pueden ver nosotros vamos a describir ese movimiento claramente aquí la bola está haciendo un movimiento de ese estilo y nosotros ya sabemos que esto va a ser un movimiento circular no hay ninguna sorpresa el hilo lo vamos a suponer que es inextensible y también incompresible y de esa manera lo que queremos entender es como nuestro objeto es como como es la interacción entre las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto para poder entender este movimiento entonces imagínense que vamos a quitar este objeto y le vamos a pedir a nuestro algodú que nos muestre las fuerzas y que nos muestre la velocidad de nuestro objeto entonces en este sentido cuando nosotros por un lado tenemos este vector A que está acá arriba que nos indica lo que sería la fuerza la tensión o la fuerza de reacción que tiene que ejercer aquí el eje para mantener nuestra bola que se mantenga el movimiento circular y por otro lado tenemos la fuerza de gravedad que ustedes pueden ver que apunta hacia abajo y claro cuando yo lo muevo ahí el vector rojo vendría siendo el vector velocidad y el vector A vendría siendo la reacción o por lo menos lo que tiene que ejercer o la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer el eje para mantener que este objeto se mantenga en movimiento circular bueno aquí estamos perdiendo un poco de energía debido al roce con el aire ahora lo quité pero ya se pueden imaginar como es la situación también lo podríamos ver desde un contexto como hemos visto antes siguiendo en el marco de referencia de nuestro objeto de tal manera para ver cómo se comporta la fuerza o sea aquí nosotros siempre estamos siguiendo la velocidad en la misma dirección o tal vez en este caso le di ahí mal un poco más lento y podemos ver cómo varía el largo de nuestro vector A debido a que el objeto se está se está moviendo en el péndulo entonces si le doy un poquito más de movimiento vamos a ver cómo va cambiando y cómo en estas coordenadas que serían un poco como las coordenadas intrínsecas del sistema el vector peso de la fuerza de gravedad cambia de dirección debido a que siempre está apuntando hacia abajo según el marco de referencia de la tierra pero en este caso ya se pueden imaginar para dónde está apuntando muy bien entonces ese ejercicio es el que vamos a resolver con matemáticas entonces vamos a ver 1555 ya entonces este va a ser un poquito más complicado va a requerir un poquito más de matemática pero es matemática que ustedes ya conocen así que no debería haber grandes problemas con respecto a esto muy bien entonces ya sabemos cómo es lo enunciado que tenemos esa bola de 2 kilogramos atada al extremo de un hilo de 2 metros que recorre una circunferencia de plano vertical y nos dicen la velocidad en el punto más alto que es de 4,5 nos preguntan determinar la tensión y la velocidad en eso tomando entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las fuerzas que están participando en el problema en el problema que estamos analizando entonces por ejemplo si estamos en este sistema si estamos lo vemos acá por un lado vamos a tener la fuerza del peso o la fuerza de gravedad actuando sobre la bola vamos a asumir que el hilo tiene masa cero o sea que la masa del hilo es despeciable en comparación a nuestra bola de 2 kilogramos entonces por un lado tenemos el peso que apunta en la dirección J-tongo pero por otro lado tenemos la tensión del hilo que apunta en la dirección menos R-tongo ya que tiene que haber una fuerza lo suficientemente grande para que la bola pueda seguir un movimiento circular con un radio constante entonces la única fuerza que es la fuerza de reacción que viene de la tensión del hilo tiene que estar en la dirección de menos R-tongo entonces en ese sentido la única dos fuerzas que están presentes una es la tensión el vector T de tensión que es menos el módulo T por R-tongo mientras que el peso que es menos mg en la dirección de J-tongo y ahí tenemos nuestras fuerzas y podemos escribir nuestras ecuaciones de Newton nuestra segunda ley de Newton ahora el problema es que como ya lo pueden ver una depende de R-tongo y la otra depende de J-tongo por lo tanto son dos sistemas coordenados distintos tenemos que escribir la equivalencia entre ambos para poder trabajar solamente en y muy bien esto ya lo hemos visto varias veces como poder cambiar entre los distintos sistemas coordenados vamos a tener que los vectores R-tongo y T-tongo van a estar relacionados con el I-tongo y J-tongo a través de una rotación coseno y seno dependiendo de las componentes que estemos viendo y la transformación inversa que nos dicen que el vector I-tongo y J-tongo dependen de seno y coseno donde si se dan cuenta siempre va a haber un signo menos en el otro término cuando tenemos la transformación inversa muy bien entonces vamos a escribir nuestro sistema de coordenadas en el sistema de coordenadas polares para resolver muy bien eso como se va a traducir por un lado por un lado nuestras leyes de Newton nos van a implicar que la suma de fuerzas en la componente R que por un lado va a ser la componente como el peso depende de la componente J-tongo nos tenemos que tomar en cuenta la componente que acompaña a R-tongo eso va a ser menos Mg por seno de teta por otro lado tenemos la tensión que era menos T y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración la componente R-tongo de la aceleración y la componente de retongo de la aceleración es R2 menos R por teta punto cuadrado aquí vemos que como el radio que describe la bola atada con el hilo es constante en el tiempo o sea no se hace ni más larga ni más corta eso implica que sus derivadas en función del tiempo van a ser cero entonces en este caso este término no contribuye es cero mientras que estos dos son distintos de cero porque el radio se mantiene constante es un valor distinto de cero y la variación angular va a existir o sea nuestro objeto va a ir cambiando angularmente por lo tanto ese término no va a ser cero ahora para la componente en teta-tongo nosotros vamos a tener que el único término que importa para nuestro objeto es menos Mg por la componente teta-tongo del j-tongo ya que es solo el peso que viene acompañado por un coseno entonces aquí sería menos Mg coseno-teta y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración o sea la componente teta-tongo de la aceleración y en este caso es R teta dos puntos más dos R puntos teta puntos y aquí de nuevo pasa lo que dijimos antes como el radio no cambia eso quiere decir se mantiene constante en el tiempo eso va a implicar que R punto es cero y por lo tanto todo este término segundo término se hace cero no contribuye a las ecuaciones de movimiento muy bien entonces vamos a trabajar las ecuaciones como se pueden imaginar ya que ahora las tenemos las tenemos escritas de manera ya un poco reducida nos damos cuenta que aquí la masa aparece dos veces la podemos cancelar mientras que acá arriba no la podemos cancelar porque en la tensión no aparece la masa así que tenemos que trabajar con eso primero que nada nos vamos a dar cuenta que aquí aparece el teta dos puntos teta dos puntos si se acuerdan lo podemos asociar un poquito con la aceleración angular de nuestro sistema especialmente cuando lo veamos después con cuerpo rígido va a ser más obvio pero recuerden que teta dos puntos o alfa lo podemos reducir a través de la regla de la cadena en el sentido de que la aceleración angular corresponde a la derivada de la velocidad angular con respecto al ángulo por la velocidad angular eso es lo mismo para la aceleración lineal ¿se acuerdan? que la aceleración lineal la aceleración lineal que es db a dt nosotros la podemos escribir como db a dx por dx a dt que sería la regla de la cadena pero este último término equivale a la misma velocidad entonces dx db del punto de vista angular sería alfa de omega a dt y en este caso sería de omega a de ángulo a de teta de teta a de t y por lo tanto sería la misma ecuación o sea la misma expresión simplemente adaptada al caso angular regla de la cadena este cálculo muy bien entonces en ese aspecto ya nos damos cuenta que este término que está acá ese teta dos puntos va a estar asociado con la derivada de la velocidad angular con respecto a teta que en este caso sería la derivada la derivada de teta punto con respecto a teta por teta punto entonces donde aparece eso lo podríamos reemplazar con eso que está ahí muy bien tenemos eso al reemplazar eso en la ecuación nos queda menos g coseno teta r teta punto por d teta punto a d teta podemos integrarlo en función del ángulo y como ya podemos intuir por un lado esta parte acá depende del ángulo va a ser menos g la integral de teta cero a teta uno de coseno de teta de teta igual a la integral a través de que las diferenciales se nos van a cancelar o vale decir tenemos un cambio variable en nuestra integral va a ser una integral sobre teta punto y que nos va a dar r medios teta punto de valor los extremos o sea básicamente teta punto teta punto de valor de los extremos donde estas son la velocidad angular al inicio o sea la velocidad angular para el ángulo teta cero y la velocidad angular para el ángulo teta uno a eso me refiero con ángulo inicial ángulo final velocidad inicial y ángulo final velocidad final muy bien entonces la integral de coseno nos da seno y por lo tanto nos queda que esa ecuación la segunda ecuación se puede reducir a esta expresión que está acá menos g seno de teta evaluado los extremos r medios teta punto evaluado los extremos de la velocidad angular muy bien entonces en este punto podemos intentar ver cuánto son las velocidades angulares iniciales para los ángulos iniciales que tenemos en mente y el único punto donde conocemos ya sea la velocidad y el ángulo es en 90 grados en el punto más alto del movimiento de nuestra bola del péndulo este que está acá entonces eso significa que el vector velocidad en 90 grados va a ser menos 4,5 teta punto ya que se está moviendo así el objeto entonces nosotros lo vamos a ver ahí en ese punto el vector velocidad es perpendicular al vector radio al r tongo y por lo tanto nosotros ya sabemos que la velocidad en coordenadas polares es r teta punto teta tongo y por lo tanto a través de eso vamos a poder sacar que si son 4,5 metros partido por segundo va a corresponder a r teta punto y eso va a ser igual a 2 metros teta punto exactamente y por lo tanto teta punto en 90 grados va a ser 2,25 radianes partido por segundo ya entonces eso quiere decir que nosotros ya sabemos que esto vale 2,25 radianes partido por segundo cuando esto vale 90 grados o pi metros ya muy bien profe disculpe en esa integral no sería velocidad angular al cuadrado en la ah si en esa si exactamente eso es lo que estaba viendo antes velocidad angular al cuadrado ahí está entonces ahí sería la velocidad angular al cuadrado pero sería lo mismo evaluar los extremos ya muy bien entonces en ese punto de hecho lo tengo acá lo tengo con la velocidad angular al cuadrado de hecho en ese punto como le estaba diciendo conocemos el ángulo inicial conocemos la velocidad angular inicial que es en el punto más alto y por lo tanto podemos reemplazar en esa ecuación en este caso sería el 9,8 para el g seno de teta 1 teta 1 no lo conocemos teta 1 va a ser el ángulo que nos están pidiendo ya sea 45 grados o 270 grados que son la parte a o b aquí la velocidad omega 1 sería la velocidad angular en el ángulo teta 1 y por lo tanto simplemente tenemos que reemplazar el omega 0 que sería el de acá al cuadrado hacer el cálculo como el radio es de 2 metros se nos va a cancelar con el 2 de abajo lo va a ser un poco más simple y básicamente nos va a entregar esta ecuación que está acá los números cuando regan ejercicio les van a salir los números pero básicamente les va a dar una ecuación de este estilo 14,86 menos 9,8 por el seno de teta menos o sea igual a omega cuadrado que sería la relación entre el ángulo y la velocidad angular en ese caso entonces si nosotros ponemos aquí teta 1 igual 45 o sea 45 teta 1 perdón igual ah no si 45 grados o 270 obtendríamos lo que serían las velocidades angulares en esos puntos y por lo tanto podríamos encontrar cuantas son las velocidades la velocidad lineal a través de la misma relación que utilizamos acá simplemente que ahora ya sabemos esto que está acá simplemente multiplicamos por 2 y nos va a dar la velocidad en las coordenadas correspondientes en las unidades correspondientes metros partido por segundo ahora de la segunda ecuación porque todavía o sea de la primera ecuación que no hemos tocado la que depende de retongo aquí no hemos ido solamente en trabajar esta en tetatongo pero esta que está acá nos queda trabajarla y nos damos cuenta que es bastante directa porque aquí aparece el tetapunto al cuadrado ya entonces básicamente al reemplazar los valores nosotros ya tenemos una relación para seno de teta para la tensión y para la velocidad angular al cuadrado nosotros en la anterior tenemos una relación donde aparece seno de teta y la velocidad angular al cuadrado entonces tenemos todas ecuaciones y tenemos ya las dos incógnitas necesarias que es la velocidad angular y la tensión que aquí solamente aparece la velocidad angular arriba entonces un sistema de ecuaciones con dos de dos ecuaciones y dos incógnitas por lo tanto se puede resolver ya que teta es un dato es donde queremos averiguar esos valores y bien de ahí tenemos que simplemente reemplazar para las distintas coordenadas para los distintos puntos que queremos entender o resolver el sistema directamente y en ese sentido como podemos igualar ambas ecuaciones porque ambas son iguales a omega al cuadrado vamos a poder encontrar una relación de la tensión en función del ángulo porque va a depender del seno de teta donde le va a dar 59,45 menos 58.8 seno de teta eso va a ser la tensión y por otro lado la relación que encontrábamos antes para la velocidad angular que la obteníamos de la primera parte básicamente lo que tenemos acá como es la velocidad angular al cuadrado simplemente le sacamos la raíz cuadrada a eso y somos felices con ese aspecto entonces ahora simplemente tenemos que evaluar en los ángulos que nos piden y ya sacaríamos los valores necesarios entonces si teta es 45 grados sabemos que al evaluar poniendo aquí pi cuartos calculamos nuestro valor y la tensión va a valer 17,87 newtons la velocidad angular en 45 va a ser 2.81 por 6 53 radianos partido por segundo y la velocidad lineal que es lo que nos piden porque no nos piden la velocidad angular en este caso sería el vector velocidad lineal evaluado en 45 grados que sería r por omega por teta punto o sea por teta tongo que sería 5.63 porque es básicamente esto por 2 y si escribimos teta punto teta tongo perdón en coordenadas cartesianas sería menos seno 45 coseno 45 en la dirección j tongo y por lo tanto ya sabríamos cuánto es entonces 1 partido por raíz de 2 esto 1 partido por raíz de 2 y ahí podríamos sacar cuánto bueno multiplicándolo con esto cuánto son las distintas componentes en horizontal y en vertical de nuestra velocidad muy bien ahora para bueno aquí ya está el cálculo hecho ahora para 270 grados que sería 3 pi medios el resultado es análogo simplemente hay que evaluar con respecto a teta igual 3 pi medios y el resultado numérico es esto que está acá por un lado tenemos que la tensión es mucho más grande antes era simplemente 17 newtons o 18 newtons en el caso de 270 ahora son 118 newtons debido a que básicamente el hilo tiene que aguantar el peso del objeto más el movimiento circular entonces tiene que proporcionar una fuerza de reacción lo suficientemente grande para que el objeto siga moviéndose en una circunferencia la velocidad angular es de 4 puntos bueno de 5 radianes partido por segundo y la velocidad lineal en este caso es casi 10 metros partido por segundo y ya se pueden imaginar que como en el punto más bajo la velocidad va a estar orientada en la dirección de y tongo bueno y así se hace el ejercicio este ejercicio es bastante típico un problema típico en dinámica y es importante que lo analicen y ustedes lo traten hacer en sus casas para que lo puedan entender especialmente aplicar bueno más que aplicar aplicar algunas de las cosas que aprendieron de la parte de cinemática ya bueno vamos a dejar esto es lo que teníamos para hoy el viernes vamos a empezar a ver lo que son las fuerzas centrales eso quiere decir cuando las fuerzas las fuerzas no tienen componente angular o sea la componente en theta tongo es nula y eso va a significar que vamos a tener situaciones bastante interesantes como por ejemplo lo que ocurre con la fuerza de gravedad y en ese sentido la fuerza de gravedad siempre va a apuntar hacia el mismo punto hacia el mismo punto donde estén los objetos en el espacio y eso va a significar que en ese caso las fuerzas centrales vamos a tener poder describir el movimiento de las órbitas de los planetas o de los satélites o lo que quieran describir que se esté moviendo por el espacio bajo la influencia de un objeto masivo y vamos a encontrar lo que son las leyes de Kepler pero como una aplicación de lo que hemos visto de la segunda ley de Newton muy bien vamos a parar la grabación hasta acá si tienen dudas preguntas